Me dieron que están llamando, tu hermano de amar Te llaman para brindar, así que haz el pan Y todo el mundo está gozando, y yo cloreando Lorea, 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 Roberto pa' que te vean Lorea, 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 Roberto pa' que te vean Lorea, 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 where are you gonna give it up Lorena, 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 de la pared de verdad Y vivo y que le agrada Vi a Mandy, vi a Guerre y a Samuel Como es él, siempre poniendo a alguien Y la banda es un tren Lo que pasa es que tú no lo calculas Esto es bambar, esto no lleva vacuna Lo que pasa es que tú no lo calculas Esto es bambar, esto no lleva vacuna Si hay gente más, no se hagan de la visión de la Esto es bambar, esto no lleva vacuna 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 Lo que pasa es que tú no lo calculas Esto es bambar, esto no lleva vacuna Esto es bambar, esto no lleva vacuna Esto es bambar, esto no lleva vacuna Esto no lleva aburr d'amater Esto no lleva aburr d'amater Y esto no lleva a duras Oye, lo que pasa es que esto no lleva a duras Y esto no lleva a duras Seguro, oye, esto es curas Sí, abrazo conmigo, eh Aquí no quepa, aquí no te quepa duda Como sabe, robo, como sabe, robo, eh Eh, 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 eh Amigo Bueno, bueno Bueno, caballero El príncipe de chavar ¿De qué estamos? 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 Bueno, bueno, bueno Un aplauso pa' Bambam Pa' Pablito, mi hermano Roberto, el de Alemán Entonces, todo el mundo así 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 Agua que va a caer Hola, Colomán Agua que va a caer Colomán Agua que va a caer Mano para arriba ¿De qué estamos? Agua que va a caer Que llaman El niño rey Agua que va a caer ¡Mano para arriba Todo el mundo! Agua que va a caer Agua que va a caer Como va este pichín